Un equipo complicado, la Champions ya sabíamos la dificultad que tiene cada partido, un campo que también la afición aprieta y bueno, yo creo que el equipo ha hecho bien las cosas, nos ha faltado quizás ir en la segunda parte por el partido, ir a insistir a buscar el segundo gol. No ha sido así, hemos sufrido al final, hemos empatado, pero bueno, yo creo que lo mejor de este Madrid es la reacción, que hasta el final hemos seguido luchando hasta que por fin nos hemos vuelto a poner por encima. Está claro que todos los partidos siempre no se pueden jugar de la misma manera, el planteamiento a veces es distinto, los jugadores que tienes enfrente también lo son y bueno, son muchas circunstancias, no es lo que hacen que el equipo juegue a veces de otra manera, pero en conclusión el objetivo era conseguir los tres puntos estos importantes y ahora seguir sumando y a continuar. Bueno, yo no culpo nunca a ningún compañero, siempre he dicho que los errores son colectivos, son de todos y un día le toca a Contrado, otro día me toca a mí y otro día a otro compañero. Lo importante, como te he dicho, la victoria, cabeza al frente y a seguir trabajando. Hoy era un partido muy importante para nosotros, que teníamos que ganar sí o sí para aspirar a ese primer puesto y bueno, contento por el resultado. La verdad que no la suele poner, pero hoy la ha puesto de maravilla y Karim ha metido un buen cabezazo que nos da los tres puntos, hemos sufrido, pero bueno, los tres puntos se vienen para Madrid. Un partido muy difícil, muy complicado, segundo en tres días se ve un poco que somos cansados, pero nada, tres puntos están aquí y tenemos que seguir así. Creo que todo el equipo está bien, yo estoy preparado como siempre, trabajo bien y nada, nosotros estamos bien, primeros en la primera y aquí estamos bien, entonces tenemos que seguir así. Creo que ahora tenemos que pensar en la primera, en el Sporting que viene, tenemos tiempo todavía para el Dortmund. Se ha visto que nos faltaba un poquito de energía, había un poquito de fatiga, pero no queremos excusas, estamos contentos por el buen resultado y ya está. Yo creo que hemos conseguido el objetivo que teníamos por llevar los tres puntos a casa y ya está, estamos contentos por eso. Yo creo que para ganar títulos hay que sufrir y no podemos ganar todos los partidos 3-0 y bueno, cuando hay que sufrir, sufrimos juntos como equipo y eso es un muy buen señal. No hemos hablado de esto, pero lo hemos animado un poquito porque bueno, después de entrar, tocar el balón con la mano, ha sido mala suerte crear este penalti, pero estamos con él y lo apoyamos. Sí, ha sido mala suerte, pero no puedo pedir mano, tengo que estar más concentrado y eso no pasó, infelizmente. Dentro del campo las cosas no me están a salir bien, no sé lo que pasa, pero lo único que puedo hacer es trabajar para cambiar. Lo único de bueno que tengo aquí es que mis compañeros me apoyan mucho y me quieren. Siento que me quieren mucho, ahora yo tengo que demostrar dentro del campo que merezco estar en el Madrid, que es el mejor club del mundo.